Me cansé de tropezar y romperme la cabeza contra la pared Y si no lo cambio yo, esta historia se repite siempre una y otra vez Hay una revolución, quedando en el centro del espíritu Si violencia y violona, no hace falta estar después de tomar la hoja y el sol Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar, todos salen a cazar Poder es liderar lo que vive en tu interior, será tu realidad Para bien o para mal, es tu pena que sostiene y alimenta tu verdad Que cada uno es especial y no existe nadie como vos, como yo Tan cual es su misión, vos haciendo tu camino, yo cantando esta canción Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar Si demoramos a otros, sin creer en nosotros Nuestro instinto animal, es así Desafiando el incierto, es mi ley y tu deseo Comencemos ahora y aquí, así, esta noche Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar, todos salen a buscar Su amor